¿Ya viste la de los renglones torcidos de Dios? No, no la he visto. Vela, te va a encantar. Ok, la voy a ver. Ver es un verbo importante en español. Es un verbo irregular, lo que hace un poco difícil de conjugar. En este video vas a aprender a conjugar el verbo ver. And you're going to do it using chunks instead of a regular conjugation table. Soy Paulísima de Spring Spanish. ¡Empecemos! Número 1. Veo. Conjugación para yo. Oye, ya vi la de los renglones torcidos de Dios. ¿Y qué tal? Buenísima. ¡Me encantó! ¡Qué buena historia! ¿Y las actuaciones? ¡Increíbles! Ya veo por qué te gustó. ¡Qué bueno que la viste! Sabía que te iba a gustar. Aunque no es como en las películas que siempre ves, sabía que te iba a gustar. Sí, muchas gracias. ¡Me encantó! ¿Sabes cuál te va a gustar a ti? La de Pinocho. La nueva versión de Guillermo del Toro. Ayer la fui a ver al cine y me encantó. ¡Vela! ¡Te va a encantar! ¡Ah, sí! Vi una crítica en YouTube. Decían que estaba buenísima. Muy conmovedora. Pues ve a verla. Vas a ver que te va a encantar. So many chunks with bear. Don't worry. We're gonna go through them one by one. And in case you don't know what a chunk is, chunks are phrases or word combinations that native Spanish speakers use all the time. They do wonders for your fluency because they save you a lot of time. Using chunks, you don't have to create or come up with your own way to say something. You just resort to a pre-made phrase. You can download our Essential Spanish Chunking Kit in the link in the description. Ya vi. Ya vi todas las películas de Netflix. No sé qué más ver. In ya vi, the verb, verb, is conjugated for the first person in the past. Ya veo. We use this chunk as the English I see. En esta película no sabes qué va a pasar. El argumento es muy cambiante. Ya veo. Ya veo. In this case, we're telling, ordering, in a way, someone to watch something. Because película is a feminine word, we use the particle la. Vela. By the way, vela also means scandal. If we're telling someone to watch something that is masculine, then we would say velo. And funny enough, velo has other meaning too. It means veil. ¿Ya viste el nuevo especial de comedia de Carlos Vallarta? No, no lo he visto. Velo, te va a gustar. Vas a ver. In the conversation, we use it as you'll see. Pues ve a verla. Vas a ver que te va a encantar. También podemos usar esta frase, vas a ver, como una especie de regaño. ¿Viste la de The Crown Sin Mini? Sí, perdón. Vas a ver, vas a ver. ¿No te has suscrito al canal? Vas a ver, vas a ver. Número 2. Ves. Conjugación para tú. ¿Vamos al cine a ver la de Avatar o nos quedamos en casa a terminar la de The Crown? ¿Cómo ves? Como tú veas. ¿Cómo ves? Ves es a conjugación in the present simple for the person tú, you. In the second phrase, we use verb in the subjunctive form. Como tú veas. It's similar to saying como tú quieras, as you wish. A phrase you should know is ¿Qué me ves? It is a bit rude, but people do use it. There we encounter the conjugation for the person tú, again, ves. ¿Qué me ves? Número 3. B. Conjugación para él y ella. ¿A ti te molesta cuando tu pareja ve una serie sin ti? No, para nada. Mi pareja ve series sin mí todo el tiempo. No pasa nada. Él ve, ella ve. Número 4. Vemos, conjugación para nosotros. Nos vemos. Just kidding. I'm not going anywhere yet. Nos vemos es una forma muy común de despedirse en México. Otras variaciones son. Vamos al cine hoy en la noche. A ver cuál. Avatar. Ok. Paso por ti o ahí nos vemos. Nos vemos ahí. Número 5. Ven. Conjugación para ustedes y ellos. Me preocupa cuánto tiempo pasan los niños frente a las pantallas. Creo que los niños ven demasiado contenido. Yo creo que todos vemos demasiado contenido. No solo los niños. Por lo menos ellos ven cosas lindas, divertidas y educativas. Ustedes los adultos ven cosas muy raras. ¿Será verdad? ¿Ustedes qué tipo de contenido ven? As long as it's coming from Spring Spanish. Está bien. Sigan viéndonos. Número 6. La tabla. For those who love to have a visual. Yo. Veo. Ya veo. Tú. Ves. ¿Cómo ves? Él. Ella. Ello. Ve. Mi pareja ve series sin mí todo el tiempo. Nosotros. Vemos. Nos vemos. Ellos, ellas, ustedes. Ven. ¿Qué tipo de contenido ven? Los niños ven demasiado contenido. La conjugación de ellos y ustedes es la misma. Ven. Not to be confused with the order. Ven. We've created a playlist with more videos like this one where you'll learn to conjugate important Spanish verbs using chunks instead of just a boring conjugation table. Watch it next.